El oficialismo de la provincia Cambia Mendoza, quienes allí confluyen desde Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez y para abajo, han tenido en algunos casos una conducta que podría catalogarse de hipócrita a la hora de tratar el tema Omar de Marqui, que es nuestro invitado principal y central en esta noche de 7D. Lo acusan al diputado nacional y también al diputado provincial Jorge Difonso de haber dejado el frente para terminar confluyendo, para terminar aliándose con lo que describen, tanto implícita como explícitamente, como lo peor de la política nacional y provincial. Les dicen, ustedes van a ir a ser junta con algunos de los más imposibles y peores referentes que podrían tomarse. Lo que pasa en el medio de eso es que ellos pretenden olvidar, pero sobre todo pretenden que nosotros olvidemos, que hacen exactamente lo mismo. A eso refiere la hipocresía y la mala memoria de la que te vamos a hablar en esta noche. Y que, ojo, no la dejamos solamente del lado del radicalismo, porque también la tiene incluso el pro que le sigue respondiendo a Omar de Marqui, a quien insistimos se lo vamos a preguntar en esta noche. La gente que le responde, sobre todo los senadores en la legislatura, hoy, por ejemplo, decidieron tomar una decisión. No acompañar el pliego de una mujer que pretende ser jueza, que es impulsada por Cambia Mendoza para transformarse en magistrada de la provincia, pero que, claro, tiene pasado en la política partidaria del radicalismo. Es una de las expresidentas de la juventud radical y, por supuesto, militancia en la UCR. Hoy al PRO le pareció que eso era inconducente para la justicia. Y en una sesión casi histórica hizo que el oficialismo perdiese 6 a 5, algo que prácticamente no había ocurrido nunca. Y uno dice, ¿cuántas veces pasó eso en el pasado? En estos siete años y medio, ¿cuántas veces observaron un poco de eso y dijeron, che, no va por este lado? ¿O han cambiado de parecer solamente ahora que decidieron no pertenecer hace 24 horas más al gobierno? La mala memoria arranca, por ejemplo, hace cinco días en Twitter. El senador Martín Kirchner, un corregista de la primera hora, tildó a Jorge Difonso de panqueque por estar en un frente que podría llegar a contener más adelante a ni más ni menos que Javier Milei. Alguien que está a favor de la minería y de prácticamente todos los tipos de minería, ¿no? Lo que le dicen a Difonso es, ¿cómo vos, un antiminero, sos capaz de estar esperando para tener un vínculo con él? Bueno, hay que recordarle tanto al senador Kirchner como a todo Cambia Mendoza, que salió en parte a aplaudir ese tuit, que ellos convivieron con Difonso durante ocho años adentro de un frente y que lo hicieron mientras su propio gobierno era y es prominero. Porque Cambia Mendoza es en esencia prominero, así lo han dicho. A pesar de haber dado marcha atrás con la ley, por haberle conferido a una turba carácter de referéndum. En Twitter también se dijo en estos días, y por parte de militantes, que lo que está haciendo de Marqui no es lo que hubiese querido Mauricio. Bellas, para toda la frase. Como que Mauricio jamás hubiera permitido una alianza con otros sectores. Bueno, hay que recordarles también, o refrescarles la memoria, que el último candidato a vicepresidente de Macri fue Miguel Ángel Piqueto. Si no lo tenés tanto en el radar, Piqueto es la persona que vino hace dos semanas y encabezó una conferencia de prensa con Alfredo Cornejo. Y si aún así no lo tenés en el radar, Piqueto es esta persona que tenemos en esta imagen. Para que lo ubiques, es el que en la mano derecha lo tiene a Aníbal Fernández y en la izquierda a Cristina Fernández de Kirchner. Esto a Mauricio evidentemente sí le pareció y sí es lo que hubiera elegido, porque de hecho lo eligió como candidato a vicepresidente. Ahora, si de fotos se trata, hay otras que revelan cómo estos saltos, estas migraciones, como dunas de arena que se van moviendo, son comunes en la política y también en la de Mendoza. Como esta imagen que devela cuando Cornejo y después Cobos fueron los principales aliados de Néstor Kirchner para el segundo, o mejor dicho, el primer mandato de Cristina Fernández. Ahí está Cobos, vicepresidente durante mucho tiempo. Cobos que viene esta noche, es nuestro segundo invitado aquí en 7D. O sea, la pregunta es simple. Estas personas que ahora señalan estas migraciones de la política como altísima traición, ¿son conscientes de ese pasado? ¿Lo tienen más o menos palpable? ¿Lo analizan a la hora de hacer sus críticas a los de Marque, a los de Fonso, a los que se vayan a ir después? ¿O lo tienen velado y pretenden que nosotros también así lo tengamos? Una pregunta. Patricia Bullrich, hablando de todo esto, ¿puede realmente ser la guardiana de la coherencia política de Mendoza? Una persona que perteneció a la JP en los 70, al Menemismo en los 90, a la Alianza en los 2000 y después al PRO, que en el medio fundó un espacio que se llamó Nueva Dirigencia con, entre otros, Gustavo Vélez. Y se sacó esta foto. Belice aparece a la derecha, pero en el medio aparece Néstor Carlos Kirchner. Esta es, para muchos, aquí en la provincia, la nueva guardiana de la coherencia. Ella a la izquierda, Kirchner, en el centro de la coherencia política de Mendoza. Como te decía, lamentablemente, esto no queda en un partido ni en una parte de un frente. Esto es extensivo a todos, transversal a prácticamente todos. Y por eso también me voy a repetir al PRO, que le responde Omar de Marquí, que ya está acá en el estudio. Que esta mañana, como te marcaba, le jugó en contra a sus ex aliados para demostrar, o al menos de esa manera lo demostró, que se daba vuelta y que decía, mira lo que te hago, 6 a 5 perdiste. Esa mujer que quiere ser jueza se llama Daniela Torres, como te decía, de pasado radical. Y uno se pregunta, si ahora que no son más miembros del gobierno de la provincia, juegan a votar en contra de ese tipo de pliegos, ¿qué hacían antes? Cuando sí eran miembros, ¿votaban solamente por pertenencia, por lealtad, por corresponder a quienes eran sus aliados y, o en algunos casos, jefes políticos? Es una pregunta absolutamente válida, dado el contraste del tipo de votaciones. Lo puede contestar de Marquí enseguida si quiere. Digo, ¿cuándo sos creíble, PRO? ¿Ahora o antes, cuando eras parte y votabas distinto? Es una pregunta, insisto, válida. También para Difonso, también para Álvaro Martínez, que está con nosotros, que ahora ven que este gobierno es muy, pero muy, pero muy malo, y queremos preguntarles si antes del 2021, el propio Álvaro fue parte de la boleta de Cambio a Mendoza, también lo veían o si eso es algo que ha empezado a quedar sobre la mesa recién a partir de los últimos meses. Una de las reflexiones finales, chiquita y lineal, simple, si se quiere, es, muchachos y muchachas, peleense, alíense, vuelvan a amigarse, que estamos seguros de que en algunos casos es lo que en algún tiempo va a ocurrir, pero no nos pidan que en el medio nosotros seamos o juguemos de desmemoriados de la política porque esto no ocurrió hace tanto tiempo. Es decir, jueguen a la política como lo entiendan, hagan lo que creen que tienen que hacer, pero no nos pidan que en el medio nosotros, encima de todo, los aplaudamos.